Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 16 de abril. Hoy reseñamos la vida de Santa Bernadita Subirós Virgen. También se le conoce como Santa Bernadita de Lourdes y como Santa Bernadete. Bernarda significa aquella que es una guerrera. El 11 de febrero, fiesta de la Santísima Virgen de Lourdes, nos recuerda las apariciones de la Virgen a una niña de 14 años que no sabía ni leer ni escribir, pero que rezaba todos los días el rosario. Bernadita Subirós. Nació en Lourdes en 1844 de padres muy pobres. Por medio de ella, la Virgen hizo surgir la prodigiosa fuente del milagro, a la cual acuden peregrinos de todo el mundo para reavivar su fe y su esperanza. Muchos regresan de Lourdes, jurados también en su cuerpo. La Virgen, durante la segunda aparición, le dijo, No te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. A pesar de haber sido dos el instrumento para extender la devoción a la Inmaculada, Bernadita no se contaminó con la gloria humana. El día que el obispo de Lourdes, ante 50,000 peregrinos, colocó la estatua de la Virgen sobre la roca de Mazabiel, Bernadita tuvo que permanecer en su habitación víctima de un ataque de asma. Y cuando el dolor físico se hacía más insoportable, suspiraba. No, no busco alivio, sino solo la fuerza y la paciencia. Su breve existencia transcurrió en la humilde aceptación del sufrimiento físico como generosa respuesta a la invitación de la Inmaculada para pagar con la penitencia el rescate de tantas almas que viven prisioneras del mal. Mientras, junto a la Gruta de las Apariciones, se estaba construyendo un gran santuario para acoger a los numerosos peregrinos y enfermos en busca de alivio, Bernadita pareció desaparecer en la sombra. Pasó seis años en el Instituto de Lourdes, de las Hermanas de la Caridad de Neveres, y en el que después fue admitida como novicia. Su entrada se demoró debido a su delicada salud. En la profesión, tomó el nombre de Sor María Bernarda. Durante los quince años de vida conventual, no conoció sino el privilegio del sufrimiento. Las mismas superioras la trataban con indiferencia, por un designio providencial que les impide a las almas elegidas la comprensión y, a menudo, hasta la benevolencia de las almas mediocres. Al principio, fue enfermera dentro del convento, después sacristana, hasta cuando la enfermedad la obligó a permanecer en la cama durante nueve años, siempre entre la vida y la muerte. A quien la animaba, le contestaba con la radiante sonrisa de los momentos de felicidad cuando estaba a la presencia de la blanca señora de Lourdes. María es tan bella que quienes la ven querrían morir para volver a verla. Bernardita, la humilde pastorcita que pudo contemplar con sus propios ojos a la Virgen Inmaculada, murió el 16 de abril de 1879. Fue beatificada el 14 de junio de 1925 por el Papa Pío XI. y el mismo Papa la canonizó el 8 de diciembre de 1933. Otros santos del día de hoy son Santa Ingracia, San Benito José Labre, San Contardo de Brona, San Optato y compañeros mártires, Beato Joaquín de Siena. Oración Oh, bienaventurada Bernardita, acuérdate que la Virgen te dijo en la gruta, ruega por los pecadores para que se conviertan y hagan penitencia. Ruega por mí, pecador, para que Dios perdone mis pecados. Ruega por mí, a María Inmaculada, pues confío en que te concederá cuanto le pidas, porque fuiste subconfidente en la gruta de Lourdes. Así como ella te prometió hacerte feliz en el otro mundo, te concederá que hagas felices a los que devotamente acudan a ti. A ti, pues, acudo humildemente, suplicándote no me dejes ni me abandones hasta verme contigo en el cielo. Amén.